... Consejo de Administración del Puerto de Valencia. Cara a cara, Aurelio Martínez, presidente de la infraestructura, y Joan Ribó, alcalde de Valencia. La reunión se ha producido este viernes, tras el acuerdo municipal PSOE-Compromís para pedir una ampliación portuaria más ecológica. Martínez ha celebrado irónicamente ese acuerdo. Ribó dice que no tenemos que compararnos con Rotterdam. Muy buenas. La colaboración público-privada no es precisamente uno de los fuertes del actual Consej. Rivera Salud ha conseguido que el Tribunal Supremo estudie la reversión del Hospital de la Rivera. Y por otro lado, la Consellería de Educación se está viendo obligada a devolver parte de los conciertos que suprimió en Educación Secundaria. Se acaba abril. Este sábado 1 de mayo es el Día de los Trabajadores y el domingo, el de la madre. Pero hoy es el día en el que decimos adiós al formato físico del popular Libro de Familia. Hemos salido a la calle para ver si los valencianos lo echarán de menos. Luego les contamos. Iniciamos este informativo con la polémica ampliación del puerto de Valencia, una de las infraestructuras más importantes de la comunidad valenciana vital para nuestra economía. El presidente del puerto es de los pocos que no se había pronunciado, pero hoy Aurelio Martínez ha descartado la tramitación de una nueva declaración de impacto ambiental. Martínez considera que la realizada en 2007 sigue vigente y que tramitar una nueva evaluación demoraría el proyecto como mínimo tres años. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, también ha participado en la comparecencia y ha puesto en valor el acuerdo alcanzado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento. Dicho acuerdo supone pedir al puerto de Valencia la gestión de un nuevo informe ambiental referente al incremento de tráficos marítimos terrestres y al impacto paisajístico y aumento del volumen de dragados previstos. Yo creo que nos tenemos que alegrar sinceramente y así lo he manifestado en el Pleno. ¿Por qué? Porque la alternativa que se ha planteado y las mociones que se han aprobado bueno pues vienen a decir muchas cosas y algunas hay que obviamente enmarcarlas y bueno y las que son asumibles, asumirlas. Primero, el puerto de futuro ha de ser más sostenible, competitivo e integrado en la ciudad y motor de la ocupación fundamental en el marco económico de una economía azul. Bueno, esto es lo que estamos defendiendo que sea integrado, fantástico, que sea sostenible, que sea competitivo, que esté integrado en la ciudad son los parámetros que están en nuestro plan de empresa como elementos clave, como elementos clave. Es imprescindible cumplir una cosa que va aparèixer en el boletí oficial de l'Estat y que malauradament, yo no culpo directamente al port, que quede claro, pero esto no se está cumpliendo y se ha de cumplir y es imprescindible para la ciudad porque todos sabemos que el turismo en esta ciudad es un elemento clave y todos sabemos que las costas en esta ciudad es un elemento fundamental de la nuestra forma de vivir y ellos han de conservar y han de trabajar en esta dirección. El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite el recurso de la empresa Ribera Salud a la sentencia del TSJ Valenciano que avalaba la reversión del Hospital de la Ribera. La queja de Ribera Salud estriba en que se ha omitido el informe o memoria económica en el que se valoran las repercusiones presupuestarias de la reversión como hubiera sido preceptivo. Esta decisión del Supremo puede tener consecuencias para el proceso abierto de reversión de la concesión de Torrevieja porque el sistema empleado por la Generalitat tiene las mismas características que el de la Ribera. Desde Ribera Salud descartan hacer comentarios pero a la vez se muestran orgullosos de que el último servicio del Hospital de la Ribera a la sociedad sea el crear jurisprudencia y un marco de seguridad jurídica para los trabajadores y para las empresas de España. Eso destacaban en una comunicación escrita. La colaboración público-privada no es solo cosa de la sanidad también de la educación con los colegios concertados. La Consellería de Educación ha comenzado a devolver conciertos y ha anunciado que abonará cientos de miles de euros por gastos de personal y funcionamiento que asumieron tras la retirada de los fondos públicos. Este mediodía hemos hablado con Mariano Vivancos profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Parece que sí que ha empezado a pagar el recorte de conciertos que aplicó la legislatura pasada dando paso a cumplir un mandato que es en definitiva el que se consigna constitucionalmente de ayudar a los centros que cumplan o reúnan los requisitos pero lógicamente ejerciendo una injusticia tanto con las familias que han tenido que soportar el pago privado de esos gastos como con las titularidades que han tenido que soportar también el pago de profesores y gastos en los colegios. En lo relativo a la pandemia esta mañana hemos conocido que los 2 millones de trabajadores esenciales que fueron vacunados en primera dosis con AstraZeneca tendrán que esperar entre 4 y 6 semanas más para recibir el segundo pinchazo. Habrá que esperar menos para saber qué ocurre con las restricciones. El 9 de mayo se acaba el estado de alarma. La Generalitat sin embargo sí que podrá regular en ciertos ámbitos. El estado de alarma es competencia del gobierno de España y no es competencia del Consejo. Aleshores, nosotros tenemos toda una serie de ámbitos en los que podemos actuar como son la regulación de horarios o de aforos o de determinadas digamos cuestiones que tienen que ver con las competencias autonómicas y son sobre las que actuaremos en los ámbitos esportivos, culturales, educativos, comerciales, pues todo lo que tenemos competencia. Nuestra siguiente noticia la podríamos titular Algo está pasando en la oficina comercial que la Generalitat tiene en Marruecos. Les cuento, la Consellería de Economía cree que el responsable de esa sede podría haberse lucrado con los fondos que el gobierno valenciano enviaba periódicamente. Esta persona lo niega todo. Este hombre es Isam Usni es o era el delegado de la Generalitat en Marruecos y está o estaba al frente de la oficina comercial en Casablanca. Su nombre saltó ayer a la palestra tras publicar las provincias esta noticia. La Consellería denunciaba que un alto directivo se había beneficiado presuntamente de los ingresos del Conseil lo que viene siendo un desfalco. Hoy el diario decano apunta a que el señor Usni se encuentra en Estados Unidos. Asegura que no se ha fugado y niega las acusaciones. Señala además que es víctima de una caza de brujas porque la intención de la Generalitat es cerrar la oficina comercial en Marruecos. Por cierto, una rara avis de otros tiempos. A día de hoy el Conseil solo tiene dos oficinas abiertas de este tipo en Casablanca y en Moscú. El libro de familia hoy nos dice adiós al menos en el formato que conocemos ya que deja de expedirse en formato físico y la tecnología sustituirá al papel. Será reemplazado por una base de datos virtual. A partir de hoy desaparece el libro de familia después de más de un siglo de historia y es que entra en vigor la normativa que permite que desaparezca el documento en papel y pase a ser digital. Tras una década desde que se planteó este avance tecnológico desde el Ministerio de Justicia del Gobierno hoy 30 de abril se hace efectiva reemplazándose así el libreto físico por una base de datos virtual donde los ciudadanos podrán tener acceso en cualquier momento. Pero que no vuelva a imprimirse no significa que los existentes pierdan su valor ya que todo aquel que tenga el documento podrá seguir utilizándolo en sus gestiones pero no ampliándolo de manera física. Pero a día de hoy ¿cuál ha sido su uso? Era para lo mejor viajar. Alguna gestión administrativa y nada mucho poquito poquito que está en el cajón de la mesilla y allí está. Una nueva normativa de la que no todo el mundo está de acuerdo. Los tiempos son los tiempos hay que adaptarse y así está. Yo tengo un recuerdo de mis padres con el libro de familia. Yo no tengo hijos jamás lo he usado nunca me lo han pedido. Yo sí tengo hijos y vamos es que aparte de que me lo han pedido lo he tenido que usar por ejemplo fuera no puede salir sin el libro. Claro pero ese documento lo puede usted bajar de internet. Ha sido en su momento pero claro todo el mundo no tiene en todo momento acceso ahora hay problemas mañana tienes un problema informático y te encuentras en una situación en un sitio complicado te quedas ahí esparramo que esa situación va a ocurrir. Y pese a que la nostalgia siempre está presente hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. La tecnología se impone y que uno no puede luchar contra eso. Creo que mejor digitalizado o sea que completamente un avancet. Comienza el mes de mayo fecha en la que centenares de niños tomarán su primera comunión después de un año marcado por el COVID en el que las catequistas se las han tenido que ingeniar para dar la formación a los más pequeños. Las parroquias también han tenido que adaptarse a las restricciones sanitarias. Miles de niños y niñas se preparan ya para el día más esperado el de su primera comunión un día que en este 2021 será ligeramente diferente. Comenzaremos estando todavía en estado de alarma con lo cual el aforo de la iglesia está restringido todavía el 50%. Eso ha hecho igual que hicimos también el año pasado que hayamos tenido que desdoblar incluso triplicar los turnos de las primeras comuniones pues para que podamos celebrarlo con alegría y en un ambiente también seguro. Misa cada domingo y luego lee la catequista. En el marco de las actuales limitaciones cada párroco es el responsable de la organización de estas ceremonias y las catequistas trabajan para que los niños disfruten de los preparativos con la mayor normalidad posible. Nosotros aquí le decimos que esto es una fiesta y que tienen que celebrarlo que es el momento de ellos que esto es una vez en la vida es muy bonito se van a acordar toda su vida de la primera comunión. Pase lo que pase los pequeños lo viven con la misma ilusión de siempre Estoy muy nerviosa tengo ganas de recibir a Jesús y estoy deseando ya comulgar para poder ver qué se siente. Los niños que comulgarán en las próximas semanas han atravesado un periplo diferente en su formación. Algunas parroquias han tenido que usar el ingenio para poder desarrollar la labor catequética así hemos podido ver iniciativas online y también presenciales siguiendo eso sí todas las medidas de prevención. Pero más allá de los inconvenientes que pueda plantear la pandemia las familias y los niños se quedan con lo importante que es el sacramento de la comunión. La Academia Valenciana de la Llengua lanza una aplicación informática para facilitar las consultas gramaticales. Se llama Gramatic On y pretende hacer más accesibles las normas que regulan el uso del valenciano. Facilitar la consulta preposiciones tot de cabo en esta aplicación perfecta per a resolver cualquier dubte en caso de estar preparando un examen de valencià. para la vuelta de la competición popular en las calles de Valencia con una nueva prueba que tendrá lugar el 9 de mayo. Tan solo mil participantes el máximo que permite ahora mismo la normativa de sanidad en la Generalitat Valenciana podrán correr y participar en esta prueba de algo más de 5 kilómetros que organizará la Fundación Deportiva Municipal. La carrera será el 9 de mayo para mil personas que es lo que está establecido ya por la resolución de la Generalitat lo haremos en dos turnos con todas las medidas de seguridad y lo haremos por supuesto respetando el metro y medio de distancia de seguridad entre los corredores con mascarilla hasta que vayan a salir por el arco de salida que se la podrán quitar y volverán a ponérsela cuando entren por el arco de meta. Esta mañana en Valencia Chimo Puig se ha unido con José Manuel Rodríguez Uribe ministro de Cultura y Sandra Gómez vicealcaldesa de la ciudad para constituir la comisión conmemorativa del año García Berlanga. Puig ha asegurado que el año García Berlanga constituye un hito que marca el renacimiento cultural tras el impacto de la pandemia. Luis García Berlanga Martí valenciano de pro guionista y uno de los directores más importantes de la historia del cine. Este año el 2021 es su año. En noviembre de 2020 la RAE incorporaba a nuestro diccionario el término berlanguiano y ese es obviamente el mejor adjetivo para describir su obra. Ironía humor negro y cierta ternura por la miseria moral de sus personajes son las señas de identidad del peculiar estilo de Berlanga. Su obra forma parte de la identidad de nuestro país. Prueba de ello es el reciente nacimiento del Día del Cine Español que se celebrará cada 6 de octubre en honor a Berlanga. Fue ese día el 6 de octubre de 1951 cuando finalizaba el rodaje de Esa pareja feliz la primera película profesional que dirigió. Y justamente será esta cinta la que restaurará en 4K la Filmoteca Española. Se trata de una de las iniciativas que se llevarán a cabo para homenajear los 100 años del nacimiento de García Berlanga pero por supuesto no será la única. De hecho el plato fuerte del centenario llegará en 2022 año en que Valencia acogerá los premios Goya como culminación al año Berlanga. La fiesta del cine español recuperará su mordaz ironía y sus ácidas sátiras recordando títulos tan icónicos como Bienvenido Mr. Marshall o La escopeta nacional. Pero antes en menos de dos meses se descubrirá uno de los secretos mejor guardados del cineasta valenciano. En 2008 depositó en el Instituto Cervantes un sobre que no podrá abrirse hasta el 12 de junio cuando se cumplan 100 años de su nacimiento pero aún tendremos que esperar solo un poco para descubrir el último regalo que nos ha dejado el gran Luis García Berlanga. Muchas gracias. Las películas de Berlanga no están en cartel en nuestros principales cines pero hay propuestas en ellos muy interesantes. Eduardo Casanova muy buenas. ¿Qué tal Raquel? Esta semana los aficionados al cine de terror podrán disfrutar de Península la continuación de la sobresaliente tren Abusán que no alcanza las mismas excelencias pero prescindiendo de comparaciones también de paraespectáculo y un sinfín de sorpresas. Cuatro años después de que se propagara el virus que transforma a las personas en zombies Corea ha sido aislada y los supervivientes realojados en Hong Kong pero un ex soldado para librarse de sus penurias acepta el encargo de la mafia local de regresar hasta allí para recuperar un camión cargado de dinero. Superados los preámbulos la trama no da respiro y va incorporando personajes a medida que se desarrolla. Además cuenta con una factura técnica impecable. Mamá María es una comedia policiaca al servicio de Isabel Hooper que luce una discómica poco habitual en los últimos tiempos encarnando un personaje ambivalente y lleno de matices. Patience trabaja como traductora de lenguas árabes para la brigada de narcóticos de París y un día durante una escucha telefónica se percata de que el hijo de la enfermera que cuida a su madre está implicado en la entrega de varios kilos de hachís. Al final el alijo acaba en el trastero de su casa viendo en ello una oportunidad de negocio. La película funciona bastante bien en su vertiente humorística pero naufrada como thriller. Un estreno entretenido y sin grandes pretensiones que merece la pena siquiera sea por su protagonista. La Catedral de Valencia se ha inaugurado una nueva exposición sobre los últimos estudios realizados sobre el santo cáliz. En la muestra se pueden ver fotografías y paneles explicativos sobre la investigación de Gabriel Songel catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia en su libro Cáliz revelado. Una exposición que se encuentra dentro del marco de las actividades programadas durante el año jubilar y que permanecerá abierta en el mismo horario de apertura de la catedral. Con estas imágenes nos despedimos no sin antes comentarles que este sábado a las once y media de la mañana emitiremos Mater Desertorum el documental realizado por la Basílica de la Virgen de Valencia en el que se repasa la devoción de los valencianos a su patrona la Virgen de los Desamparados. Nosotros volvemos el lunes a nuestro horario nuevo a las dos y cuarto del mediodía. Recuerden que pasen un buen fin de semana. Sean felices.